quiero que nos platiques que fue tu primer trabajo mi primer trabajo profesional no fue de artista en sí fue de diseñador gráfico yo soy diseñador gráfico de carrera yo soy licenciado en ello y fue unos posters para un nightclub en el que estaba trabajando al principio y para ti qué significan la palabra chingona ser chingón como tú yo creo que la palabra chingona o chingón representa a alguien que sobresale en algo no obviamente tienes tienes lo puedes usar en positivo y en negativo no pero todo lo positivo este creo que qué es cuando sobresales en algo cuando tienes las habilidades cuando tienes la perseverancia de hacer algo y sobresalir en ello como tú como muchas personas como tú también exactamente como muchas personas tenemos esa mentalidad de salir hacia adelante no importa ahora sí que los obstáculos que se nos presenten creo que eso es el punto muy importante no creo que es eso lo que hace una persona ser chingona es nunca rendirse no seguir siempre hacia adelante y decir sabes que no importa no importa qué tan difícil esté la situación ahorita siempre hay un mañana y siempre le podemos seguir tratando entonces yo creo que eso eso es una buena definición de la palabra chingona no no rendirse yo sé que has has innovado muchas cosas nuevas lo que me llama mucho la atención de ti hice un poquito de research y no no ser es artista tú estás haciendo el arte en mi opinión una innovación porque eres muy diferente a lo que yo antes pensaba que era un artista yo 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 creo que un artista debe de evolucionar y debe de adaptarse a las cosas en las que ahora sí que en las situaciones y a los alrededores en los que están para mí COVID fue lo que me brindó ahora sí que el tiempo y la oportunidad de poder tratar algo nuevo y haciendo eso estoy dándole tratando entonces practicando nos metimos al mundo digital y empezamos a ver que se podían hacer varias cosillas ahí si hacíamos esto por aquí por allá entonces nos empezamos a meter ya la tecnología con realidad aumentada que el momento es algo que lo que me está dando plataforma mundial por ser uno de los pocos artistas en el mundo de tener una línea comercial exitosa utilizando la realidad aumentada con arte original entonces son son muchas cosas en las que estamos emprendiendo no de esa de esa manera no no inventando la tecnología que existen sino reagrupando y ver cómo se puede dándoles nuevas nuevas utilidades y este ahora sí que revolucionando la fórmula que nosotros sabemos cómo se utilizan entonces creo que es algo que es muy bueno que la gente lo vea porque te impacta cuando lo ves y lo que se me hace miedo de artista tú pensamos que de artista tengo que ser te tienes que promover tú solo tienes que rápido cambiar de artista a ser emprendedor porque es un negocio claro yo soy de los que creen que cuando cuando te dicen que eres un sell out lo que te vendiste por artista esa es una falsedad porque al final de cuentas nosotros como artistas vivimos del arte nosotros tenemos que vender nuestro arte nosotros tenemos que ser comercial es parte de lo que muchos artistas no comprenden y no a lo mejor no es que no lo compran sino que no lo entienden también es la manera tú como artista es tu responsabilidad no sólo de crear sino también de saber cómo manejarte y cómo manejar el marketing cómo manejar tu persona cómo manejar tu marca porque al final de cuentas tu arte es parte de tu marca no o sea nosotros como artista nosotros somos un cajón completo que nada más le vamos metiendo cosas adentro pero al final de cuentas o sea somos el artista en ese artista incluye el marketing el cómo saberte manejar para los negocios el cómo cómo decir este sabes que este mira este es mi arte pero pero veo que en tu en tu en tu lugar este hay muchas está mi niche de mí de lo que les gusta mi arte no vamos haciendo una exhibición o sea tocando puertas diciéndote cómo te puedes marketing cómo puedes moverte cómo puedes venderte no porque al final de cuentas eso es lo que tenemos que hacer venderte que tan bueno te vendes es tan bueno como el arte que produce tú eres tu propio promedor promoter sí exactamente contestarme esa pregunta daniel yo te quiero hacer otra pregunta que puedes compartir con nosotros qué qué ha sido algo que alguien ha hecho por ti y de en lo profesional o no profesional que te quedó marcado en tu corazón por favor que dices wow esa persona hizo eso por mí y que te quedó y que queda muy guardadito en tu corazón sabes que ha habido ha habido muchas personas que han llegado han llegado a mi vida muchísimas muchísimos mi amigo el mentor les molina bispo incluso mi esposa fabiola que no olvídate mis padres mis hermanos amigos bien allegados a muchísimas personas que cada uno de ellos en un capítulo de su vida me han enseñado algo me han dado me han dado muchísimo más de lo que yo me puede esperar pero sabes te voy a platicar de mi hijo mi hijo daniel tiene 26 años tengo también a mi hijo diego y los hijos nosotros hijos también tenemos otros tres hijos también andrea lisa y jaime este a mi hijo daniel él tiene 26 años una vez este incluso hoy en la mañana hablé con él y es daniel es mi hijo de mi primer matrimonio ok este él cuando estaba en la pues de chiquito pues se fue vivió en reino nevada y volvemos hace rato hablando de la culpabilidad la culpabilidad es mi hijo yo me casé me volví a casar con mi esposa de nuestros hijos y luego nace nuestro hijo diego entonces un día voy con una presión y un estrés y con una culpabilidad voy con mi hijo yo hoy triste llorando perdóname mi hijo mira cuando él tenía como 15 años y me dijo me dio una lección bien grande que me dijo lo siguiente papá de que te tengo que perdonar de que me dijo en el momento que tú estuviste conmigo viste lo máximo y mejor de ti es tu vida es tu vida y con tu vida tú puedes hacer lo que quieras papá y cuando estás conmigo disfruto a lo máximo así ese en ese momento cambió completamente toda esa 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 forma de pensar de sentir esa culpabilidad el hecho de la presión entonces esa yo creo que es una enseñanza grande de grande de vida grande de vida y de ser tan chico y que tenga esa capacidad exacto exacto entonces por eso le digo a las personas que no te presiones no no sientas culpable habla con tus hijos habla con las personas que tienes alguna situación para poder este salir adelante y no esperes nada de nadie las expectativas son las los desappointments verdad que nos dan la vida exacto así es ok eso ya vamos a concluir con la entrevista pero también te quiero hacer una pregunta porque al final de todas las entrevistas le preguntamos al invitado que nos recomienden a un chingón o una chingona y yo sé que a veces tenemos muchos o alguien que necesita un poquito un poquito más de apoyo para poder entrevistarlos para poder ponerlo en las redes sociales a quién dominas y me puedes dar varios me puedes dar varios fíjate que una persona chingona que se hace una gran idea de nosotros no es posiblemente no sé si lo conoces él colabora y nos yo creo que es una de las personas que en lo personal a mí a mí me ha estado me ha estado apoyando muchísimo es un super es una persona muy interesante él puede ser puede ser una persona que posiblemente puede compartir algo no de todo lo que lo que ha hecho muy bien claro que sí y no sé quién pues bueno con él con él seguimos quiero dejarte saber que vamos a tener toda tu información en este canal de youtube cuando lo publicamos para que las personas se pueden poner en contacto contigo Daniel yo te quiero dejar saber cuando estábamos manejando yo sentía tu energía tu energía auténtica tu energía de tranquilidad y bien a gusto lo sentí lo sentí y te agradezco todos tus tips que das y todo el apoyo que me dieron también en gente bonita cuando yo iniciaba mi producto con hanging secrets y yo siempre me sentía yo cuando pienso en gente bonita magazine yo pienso familia porque para mí es lo que ustedes siempre me han apoyado con y yo estoy muy agradecido no no pues muchas gracias claro que sí también empezamos se me olvidó platicarlo desde hace ratito que iniciamos pero si sale de gente con ya que empezamos con ese proyecto de gente con que estamos conectando a gente a negocios con otros negocios y para las personas que quisieran conocer un poquito que es gente con somos una plataforma de crecimiento profesional de crecimiento humano que afilia talentos comparte experiencias y este y es un grupo de negocios de negocios de personas dueños de negocios de emprendedores o personas que quieren empezar a hacer algo diferente en sus vidas por eso que se conecten en gente con gente bonita magazine ok entonces también lo pongo en esta entrevista gente con gente con gente bonita magazine ok claro que sí pongo esa información exacto pues muchas gracias gracias y pues nomás a seguir adelante y algo que siempre digo que me gusta algo que leí dice lo siguiente eres lo que tu más profundo y vigoroso deseo es como es tu deseo es tu voluntad como es tu voluntad son tus actos y como son tus actos y como son tus actos es tu destino wow no se diga más no se diga más muchas gracias adiós gracias gracias daniel flores hasta pronto bye bye la marca de isapel cosmetics son también permanentes estos te puedes meter a nadar y no se caen pero si te empiezas a frotar es normal verdad siempre y cuando no haya fricción pero estos te puede caer la lluvia que es el problema que tenemos todas que no tenemos ceja no todas tenemos ceja y tenemos que usar trucos y este te puede caer el agua y todo y no se te cae ese y también es de isapel cosmetics estos hoy te voy a utilizar un blush con francis me importa el lipstick se siente ya estoy sentiendo que se está secando ya tengo se siente bien padre ajá si ya noté la diferencia si y no más si te esperas un segundito más para que puedas ya tú cerciorarte que este no se te va a poder beber esos y besos y besos y hablar y no vas a como se llama el color que usaste ese se llama melisa tengo uno más claro que se llama crispa pero ahorita estoy usando melisa con 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 francis para pues para hacer un contraste con con el cabello con el color que trae de vestimenta eso resalta demasiado su piel es muy blanca y eso hace hace que haya un contraste muy bonito entonces vamos a poner un blush a ella se siente sedosa a pesar de ser una una fibra sintética se siente sedosa la brocha y la puedes desinfectar muy bien porque sabes que no va a guardar nada de bacteria absolutamente porque son fáciles de desinfectar en un segundo se desinfecta porque no está guardando nada es sintético y está sellado no tiene poros como la la cerda animal que son muy finas y no te sientes porcelana en tu piel pero guarda bacteria y si no la sabe desinfectar correctamente por eso que salen erupciones en la piel de muchas niñas jovencitas y personas maduras como nosotras empiezan a manchar la piel ahorita que me estabas poniendo el brush se sintió bien suavecita está suavecita bien suavecita tenemos que tener más cuidado al desinfectarla porque saben que hacer fibra sintética tiene aflorearse un poquito más entonces yo les recomiendo guarden la red después de que la laven para que siga manteniendo esta firmeza y no la traigas toda espelucada la brocha la brocha se tiene que cuidar las brochas tienen que durar muchísimos años no puedes estar cambiando de brochas cada rato pero con este material que es sintético vegano que no guarda bacteria te tiene que durar muchísimo tiempo nice muchas gracias este es el 7 brochas que tengo de Isabel Pelayo Isabel Cosmetics viejeza al alcance nice y ahorita yo aproveche a ese alcance ya me siento bella thank you thank you very much y aquí está guardado un besito el labial para Francis Prado muchas gracias si deis cuanto cuesta un lipstick todo depende de donde lo compres si yo lo vendo en un colectivo donde yo voy y no tengo que enviar lo trato de dar un precio súper económico porque me gusta apoyar nice cuando vamos y hacemos un colectivo yo siempre recomiendo no regateen precios pero yo trato de bajarlo y lo doy en un colectivo no lo doy más de 20 dólares wow pero si tu lo ordenas en línea yo lo tengo en el Shopify o en mi página de Facebook o Instagram tengo página de Isabel Cosmetics lo ordenas ahí te vale 20 dólares más el envío que subió un poquito más que son 4.75 más el envío pero todos sabemos que es parte de verdad es parte de si y vamos a poner todos tus contactos de las redes sociales en este canal en esta entrevista de Carpool con Chingones and again me siento bella muchas gracias muchas gracias 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 por la invitación gracias y gracias por este espacio awesome hay que empezar esta entrevista ¿sale? claro que si ok let's buckle up vámonos voy a acomodar la cámara como sea yo como sea mientras salga flaca si yo soy una persona que actúo bien claro que voy a tener un recibimiento de lo mismo ¿no? es como por ejemplo lo que tu depositas en el banco que es lo que puedes retirar lo que depositaste es correcto es correcto es lo mismo entonces eso es lo mismo entonces es lo que yo pienso lo que yo deposito en mi si deposito amor deposito cariño deposito este amistades excelentes y justas en la vida yo siento que eso es lo que voy a poder retirar de mi entonces si este trato de ser y trato de realmente ir por ese camino ¿porque? porque pues me ha resultado me siento feliz estoy contento y es un mensaje que atraemos lo que somos vamos a traer en la vida nosotros vamos a traer lo que somos no lo que queremos sino lo que eres es lo que vas a traer es una leyenda una enseñanza que yo tengo que para mi me ha sido bastante exitosa en mi vida y he tenido pues el gusto de compartirla ¿no? con personas que he encontrado en el camino te quiero hacer otra pregunta ahora que es el 10 de mayo ¿que ha hecho tu mamá por ti? yo sé que las mamás hacen muchas cosas pero algo que te quedó en tu corazón que dijiste wow que te lo vas a recordar por toda tu vida híjole es que son tantas cosas este primero darme la vida y hacerme el hombre que soy porque fue un pilar en mi vida osea mi madre fue la persona que realmente me inspiró a ser abogado vamos a empezar de ahí entonces ¿como te inspiró? su tenacidad su tenacidad su perseverancia su como realmente me educó somos cinco cinco personas cinco hermanos yo soy el segundo tengo una hermana más grande y prácticamente a todos a todos por igual nos dio el amor que todo hijo necesita para poder realmente seguir por un camino correcto ¿no? porque la verdad que yo le atribuyo a mi madre el hecho de haber estado conmigo en las buenas y en las malas y todo el tiempo nunca hubo nunca hubo un flaqueo nunca hubo tiro la toalla no no simplemente aquí estoy gracias a ella osea y amo a todas las mujeres adoro a todas las mujeres sinceramente lo digo en cámara gracias gracias adoro a todas las mujeres son un amor la verdad que por eso te digo mi manager es mujer en las personas que realmente me relaciono más son con mujeres porque porque realmente siento que si tú tienes yo tengo mi negocio de aseguranzas en San Diego aquí en San Diego y prácticamente hay más confianza pues no hay tanta ¿cómo te puedo decir? yo no sé si entre mujeres haya rivalidad ¿verdad? puede ser que sí pero cuando hay una un negocio o ya sea por ejemplo en mi en mi carrera de artista trato de de hacer que mi equipo sea sea del sexo femenino porque he tenido una buena experiencia de respeto porque he tenido una buena experiencia de que son personas que las mujeres son actúan decisivas este y no sé o sea tengo mucha confianza o sea en en el trabajo de una mujer en me explico o sea por eso como dicen cuando yo tengo una pareja tienes que tener mucho cuidado mucho cuidado por quien eliges porque una mujer puede ser una bendición una perdición igual como un hombre o una mujer esta cosa yo le tengo mucho respeto amor a una mujer primeramente porque mi madre me la inculcó y porque me dio todo el amor que yo podía esperar de un hijo gems hola hola que tal bienvenidos a carpool con chingones yo soy francis prados la conductora y hoy tenemos a un chingón muy especial que se llama Daniel Lucenia dónde lo pronuncié al mismo modo? ¡alalg Spread! bienvenido muchas gracias quiero dejarte saber que Paco pavlos fue el que te nominó como chingón muchas gracias Paco Felicidades. Thank you, Paco. Platícanos poquito de ti. Pues, ¿dónde comenzar? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a muchas cosas diferentes. Una de las cosas, yo tengo mi bio óptica. Yo he trabajado en lo que es óptica y ayudando gente a mirar mejor por más de 12 años. A otras compañías diferentes y pues ahora ya tengo mi propia compañía de lentes, aparte de otras cosas que hago. Y me estabas platicando que los lentes que traes ahorita, ¿tú los diseñaste? Sí, sí, los diseñé y el color y todo eso, porque muchos de esos lentes son muy básicos y, ¿no? El color, todos son iguales y todo y pues yo quería algo diferente y, ¿no? Yo estaba afuera y miré el sol, ya se estaba terminando el día y me gustó cómo estaba, como si miraba el cielo, pues, azul arriba y con el sol abajo. Y yo escogí ese color porque, todo depende de cómo miras las cosas, se puede mirar cómo se está terminando el día o se está comenzando un día nuevo. Por eso se te ven bien cool. Gracias. Muy bonitos. También eres manager de Pacos Pablos. ¿Nos puedes platicar tu rollo en cómo, qué haces ahí? Sí, pues, Paco Pablos es un artista internacional. Ha trabajado con los, ya no, nombres más grandes en el mundo. Él ha dibujado por, ya no, gente como Kevin Hart, Mel Gibson, ya no, también gente que trae deportes, que canta, que actores. O sea, la lista es muy larga y yo le ayudo en todo lo que yo puedo, pues, ¿no? En lo que es, ¿no? Buscar otros lugares donde se pueda promover su arte, también, ¿no? Trabajando juntos en ideas, en crear nuevos productos y, pues, muchas cosas. Nosotros estamos trabajando en muchos proyectos bien grandes con gente importante de alrededor del mundo. Y, pues, es una bendición, es, ¿no? Trabajar junto con él y conocer a otra gente importante que, ¿no? Tenemos las mismas ideas. Gracias por acompañarme en Carpo con Chingones. Si te gustó la entrevista, déjame tu comentario. Y me encantaría que me dieras un like, que siguieras el canal y, si puedes, comparte el video. Gracias. Bye, bye.